El programa Pensión 65, para que los adultos mayores que trabajaron como amas de casa o en la informalidad, tengan las justas pensiones que se merecen. Durante toda la campaña electoral, el candidato presidencial de Gana Perú ha repetido tantas veces como le ha sido posible su plan Pensión 65. En el último debate, Ollanta Humala mencionó esta propuesta al menos tres veces, incluso cuando le tocaba hacer preguntas a los otros candidatos. Propongo un programa Pensión 65 para una justa jubilación a los adultos mayores. Pero lo que no explicó el líder nacionalista es cómo haría un eventual gobierno de Gana Perú para financiar un programa que otorgue pensiones de jubilación a más del 95% de adultos mayores en situación de pobreza que no están afiliados al sistema de pensiones. Sin embargo, si nos remitimos al plan de gobierno de su agrupación política, podemos tener algunas luces al respecto. ¿Usted concuerda con Pensión 65 y con estas propuestas? Hoy día, con los recursos que tiene el Estado, es imposible financiar ese plan. Va a haber una gran porción de esos recursos que uno aporta al sistema de pensiones privado para ser destinado a este plan. Eso puede ser muy solidario, pero claramente va a impactar en las futuras pensiones de las personas. En la página 173 del plan de gobierno de Gana Perú, se establecen importantes modificaciones al sistema de pensiones, que actualmente sigue un esquema mixto en el que algunos trabajadores eligen aportar al sistema privado de pensiones conformado por las AFPs, y otros trabajadores aportan al sistema estatal representado por la ONP, ambos con significativas diferencias entre sí. El riesgo además en el caso del sistema estatal, y fue la razón en realidad de fondo por la cual se creó el sistema privado, es que el Estado pueda decir, mira, yo quiero parte de esos recursos y los termino gastando en cualquier otra cosa. El privado, mejor dicho, el trabajador que tiene sus fondos depositados de manera solidaria, de manera conjunta, no individualizado en el sistema estatal, nunca va a saber si no el día que le toca jubilarse, cuando le digan, mira, no invertimos bien, no hay para pagarte. En el otro caso, en el sistema privado, uno recibe regularmente qué es lo que está pasando con sus inversiones. Gana Perú, según su plan de gobierno, ofrece una pensión básica para todos los adultos mayores de 65 años, sin importar su historia de afiliación a algún sistema de pensiones, opción que será financiada básicamente por impuestos y por una porción de los fondos aportados por los trabajadores. Está proponiendo dos cosas, yo diría, ¿no? Bueno, una es tratar de juntar estos dos sistemas con un objetivo de hacer más solidario, de rescatar la solidaridad entre los distintos miembros de los trabajadores, digamos. Y la otra parte es atar este sistema combinado a todo el conjunto de adultos mayores que hoy día no tiene pensión. En otras palabras, Gana Perú plantea usar fondos de los afiliados de las AFPs, o sea, el dinero que los trabajadores aportan mensualmente para recibir una jubilación en el futuro, para financiar a los pensionistas de la ONP y a los adultos mayores en situación de pobreza que nunca aportaron a ningún sistema de pensiones. Lo que se plantea en el plan es que si uno aporta, digamos, al 10% de su sueldo al sistema privado de pensiones, el gobierno va a decidir que parte de esos 10% de tu sueldo van a ir a un fondo que va a financiar la pensión de estos adultos mayores que viven en pobreza. No se sabe cuánto, el plan no dice cuánto. Hoy el jefe del plan de gobierno de Gana Perú, Félix Jiménez, respondió a la prensa que aún no se ha determinado cuál será el porcentaje de los aportes que se destinará al programa Pensión 65. ¿Cuándo se hablaría de porcentaje? ¿Porcentaje de qué? ¿Cuándo se aportaría el 13%? ¿Cuándo se hablaría? Eso se discutirá después, ya le acabo de decir, es un lineamiento de política. Cuando se formule una norma, se formula la ley, se haga cálculo de costo-beneficio, etc., ahí hablaremos de las cosas de detalle, que en el plan no están. Es ridículo que tomes plata de otras personas para pagar por los que no han aportado. No tiene sentido. Es el dinero de los trabajadores. Y si él en esos momentos va a atacar esa parte que dice proteger, ¿no?, más que nada al país y a la gente, está comenzando pésimamente mal. Me gustaría más bien este, de que el gobierno nos devuelva el FONAVI. El otro tema es para discutirlo. Tengo 30 años ahorrando en el sistema, en la AFP. ¿Qué va a ser el dinero que he ahorrado? No, o sea, esa plata supuestamente es el fondo para que cuando nosotros nos jubilemos, regresa a nuestras manos, ¿no? O sea, simplemente no es posible que él coja eso para otros fines. Según el plan de Ollanta Humala, la afiliación al sistema estatal de pensiones será obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes, cuya aportación estará en función de sus salarios o ingresos. O sea que todos estaremos obligados a aportar al sistema nacional de pensiones, mientras que la afiliación a las AFPs será voluntaria. Esta propuesta de gobierno ha llevado a muchos a compararla con la política implementada en Argentina en el 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández estatizó los fondos de pensiones. Desaparecen bancos, desaparecen empresas, pero allí están los estados para hacerse cargo finalmente de políticas que como recién Boudou hablaba pueden ser calificadas con buena fe de erróneas, pero que yo me atrevo a calificarlas, sin lugar a dudas, de políticas de saqueo. En el caso argentino, digamos, las motivaciones fueron distintas. La motivación era fundamentalmente un estado que quiere gastar más de la cuenta, no tan distintas. Dado que tomó los fondos de las AFJPs argentinas, fue claramente restringir los niveles de pensión que tú puedes otorgar, porque sencillamente no te alcanza los recursos que tú tienes a disposición. Entonces, todo eso finalmente termina impactando en la futura pensión de los trabajadores. Con el Estado administrando los fondos de pensiones, nueve millones y medio de pensionistas argentinos vieron mermada la rentabilidad de sus aportes y disminuidos sus ahorros para la jubilación. Uno de los problemas de que sea el gobierno el que administre un fondo de más de 86 mil millones de soles es la tentación de utilizar ese dinero para otros fines. Puede pasar cualquier gobierno que quiera decir, mira, ¿sabes qué? A mí me parece que es más importante la infraestructura básica. Usemos esos recursos para esto. Entonces, todo el tema del cambio en la creación del régimen de AFJPs, un elemento central de ese régimen es la intangibilidad, que el Estado no puede tocar los recursos porque son recursos privados. Eso se estaría violando con esta modificación. El plan de gobierno de Gana Perú deja muchas interrogantes en el tema de la modificación del sistema de pensiones que quien dirigió su confección no aclaró hoy. ¿Por qué va a pasar algo con las AFJPs? Lo que pasa es que es eso. Las personas se les va a descontar un porcentaje si se pasan al sistema público para el sistema de pensiones. Y el AFJP también. El plan tiene lineamientos de política. No hay cosas de detalle específicas. Ese es un tema que hay que discutir en el legislativo, etc. ¿No es cierto? Vuelvo a repetir, es un sistema con dos pilares, uno público y otro privado. ¿Se va a tocar el dinero de las AFJPs para ponerlo en el sistema nacional de pensiones para poder cubrir el faltante? ¿Pero por qué se tendría que tocar? Eso es lo que está tratando de mencionar o de decir o de afirmar el señor ministro de Economía. Y eso no es verdad. Hay que leer solamente el plan. Es una propuesta. Sin embargo, es indispensable que el nacionalismo explique detalladamente cuáles serán los alcances de una propuesta que podría afectar a casi 5 millones de trabajadores peruanos que aportan al sistema privado de pensiones.